... ... ¡No! 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 ¿Quién maneja el auto? ¿Quién maneja el auto? ¿Vos Anedy lo conoces? No, el de acá, yo vivo al lado... ¿Cómo vio acá? Vivo al lado, está todos los días acá... ¿Y por qué? Lava auto, porque dice que un padre se quejó con la policía que cuando deja el auto acá, él le dice que se lo laves y si le dice que no, le dice que le va a romper todos los vidrios. Yo no lo creo, porque es muy amable, ¿viste?